En la mañana de este viernes 17 de junio, las autoridades del pueblo indígena Senú, registradas ante el Ministerio del Interior, realizaron una protesta en la plazoleta de la gobernación del Cesar para exigir la liberación inmediata del cacique Eder Eduardo Espitia Estrada. Según los querellantes, que acudieron procedente desde los departamentos de Córdoba y Sucre, la detención del líder étnico es una clara vulneración de derechos humanos y a la jurisdicción especial indígena. Esta protesta se trata para que nos dé la pronta liberación de nuestro cacique del pueblo Senú Eder Espitia, que lo detuvieron ilegalmente en Córdoba, sin haber motivos ni denuncias ni nada. Es un cabildo gobernador que representa a más de 13.000, 15.000 pueblos Senú. Es nuestro gobernador, nuestra autoridad mayor del pueblo Senú. Su detención se habría dado por solicitud de la Justicia Especial Indígena, que solicitó acompañamiento en el procedimiento judicial al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Pues hasta el momento ni siquiera el ministerio, y hoy aprovecho a responsabilizar al Ministerio del Interior porque ya debería haberse pronunciado, y hoy nos queda claro que esta responsabilidad es del Gobierno Nacional, de la Fiscalía, de la SIGIL y todos los entes de control, porque hoy están desconociendo nuestros derechos a la autonomía y al gobierno propio. El líder étnico, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, fue capturado el pasado jueves 9 de junio, cuando se encontraba en un centro comercial en la ciudad de Montería, sindicado por presuntos hechos de corrupción.